Tren Maya, reporte de actividades, semana 47 de 157. En el tramo 1, ejecutamos trabajos de terracerías y subrasante a lo largo de 129 kilómetros. Continuamos con la construcción de pasos de fauna a lo largo de la ruta. También avanzamos con la construcción de viaductos con trabajos de estructuras de acero y colado de concreto. Inicia la construcción del nuevo puente en Boca del Cerro Tenosique. El icónico puente en Boca del Cerro fue construido en 1948. Hoy diseñamos una solución que cumple con los requerimientos para el paso de un tren moderno a 160 kilómetros por hora y que a la vez respeta el valor histórico del original. Antes de empezar la obra, el INAH realizó una verificación manual de la zona para rescatar posibles piezas prehispánicas. Posteriormente, avanzamos con la preparación del terreno en el derecho de vía. La técnica de construcción que elegimos es mediante carros de avance móviles y sin barcazas. Un carro auxiliar irá avanzando trasladando cada dovela hasta su posición en el puente. Esta solución de ingeniería garantiza un tránsito seguro y permitirá la convivencia estética de ambos puentes. La obra será construida en un plazo de 12 meses. La cifra de empleos generada por el proyecto del Tren Maya en la península ya asciende a un total de 85.015. El Tren Maya avanza. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.